Estas son las tendencias del verano. Vuelve a Andrea y regresa con un desafío imperdible. Corte y confección famosos. Las noches de este verano son un lujo. Quido reparte premios a lo loco. Te doy la vida, la ficción que ya te conquistó. Las tardes del verano son lo más. Las tardes cambian, la diversión aumenta y la alegría se multiplica. Busca tu look para disfrutar del mejor verano con la mejor programación. Disfruta las vacaciones en familia. Disfruta febrero en Canal 10. Muy bueno.